Muchísimas gracias a la escritora que ha trabajado día y noche para este capítulo. Capítulo final Capítulo 30 El pasado regresa Albert se dirigía velozmente a la alcoba de Patty. Grande fue su sorpresa cuando se encontró con alguien más justo en la entrada de la alcoba. Pero era nada más, ni nada menos que... ¡Estir Corwalt! Flashback Estir se encontraba a punto de dormir cuando su cabeza le vino una idea. Ir con Patty a desearle buenas noches. Pensó que quizá la castaña aceptaría platicar un rato. Él no sabía cómo lo tomaría ella, pero... ¿Pensó? Que bien valía la pena el intento. Fin. Pero del flashback. Con esa idea se dirigió a la alcoba de Patty. Sin imaginar lo que ahí se encontraría. La verdad era que Estir extrañaba horriblemente a la castaña. Y no porque la amara locamente o que quisiera recuperarla. De hecho, la plática que sostuvo, temprano con Patty, lo despejó de sus pequeñas dudas. Pero al ver a Albert ahí parado en la puerta del cuarto de Patty, fue algo que no se esperaba. Estir miró de pies a cabeza al rubio que traía puesto una pijama. Tipo deportiva. Y unos zapatos de pantera. Algo ceñida a su fornido cuerpo. Unas pantuflas de pantera. Tenía en su pierna izquierda una pantufla de tigre y en el derecho una de pantera. Tal vez fuese la forma protectora de Estir lo que enardeció los celos del rubio patriarca. Albert, en un irremediable ataque de celos, de esos que te hacen perder la noción del tiempo y la cordura, miró a Estir de una forma fulminante. Y sin contestar a su pregunta, le cuestionó, en un tono de voz, nada tranquilo. Eso debería preguntarte yo a ti, Estir. ¿Qué significa que vengas a visitar a Patty a estas horas de la noche? Estir pronto notó algo raro en su tío. ¿Qué era esta escena? preguntó. ¿Acaso? ¿Él estaba confundido o definitivamente su tío estaba celoso? Pensó. Alistair, al notar que su tío, en vez de bajar la voz, o calmarse más bien se alteraba. Miraba, habla, habla, más recio. Decía cosas que Estir no hacía caso. Solo miraba sorprendido que el rubio estaba a nada de caerle a golpes. Él se apresuró a tratar de calmarlo. Aunque Estir no entendía aún qué pasaba, sabía que nada bueno traería despertar a todos. Nosotros, con una escena de este tipo, menos entre tío y sobrino. Flashback. Entonces, fue que Estir recordó, como al hablar con Patty, esta le contó que tenía una relación nueva. Al venir ese recuerdo a su mente, y luego toparse con esa escena, él, siendo muy inteligente, y de hecho, pensó. Hasta un tonto se daría cuenta. Así que, pronto dedujo quién era el nuevo dueño de los anhelos de Patty. Y se asombró enormemente. Estir confirmó no sentir nada de celos al saber el nuevo amor de Patty. Él simplemente anhelaba poder tener la relación de antes con ella. Él nunca había encontrado a otra persona con la cual hablar fuera tan fácil. Patty, al ser una chica muy inteligente, lograba que Estir se abriera con ella. ¿Platicara? No de un tema, sino de mil. Sí, y él pensó que jamás encontraría a alguien más que pudiera entenderlo y escucharlo como ella lo hacía. No sabía si ese sentimiento de cariño y admiración era suficiente para tener la relación duradera. Y esto fue lo que le hizo pensar a Estir, que tal vez algún día amaría a Patty con locura, y por ese motivo le dio esperanzas, pero tristemente ese día nunca llegó. Y al mirar las posibilidades que él tenía para lograr sus sueños, lo habían aceptado en la escuela que él siempre deseó realmente, lo pensó, lo valoró, y llegó a la conclusión que Patty merecía algo más que simple admiración. Así fue como él decidió cortar su relación antes de irse por cinco años. En ese momento no sabía que regresaría tan pronto debido a la boda de su hermano Archibald. Fin del flashback. Estir se encontraba aturdido con su nuevo conocimiento de lo que ocurría y no buscaba la mejor manera de explicarle a su tío sin mentir. Más porque Albert en vez de tranquilizarse, se notaba cada instante más fúrico. Entonces fue que la puerta de la habitación se abrió. Patty casi palideció al notar la escena de los dos chicos protagonizaban en la puerta de su cuarto y sin buscar más manera de no hacer notar toda la familia, todo el lío los tomó de la mano a cada uno y los jaló al interior de su alcoba. Una vez dentro, Albert lanzó a Patty una mirada fúrica, llena de celos. Cosa que a la castaña, más ahí de intimidarla, la hizo enojar porque imaginó qué tipo de pensamientos venían a la cabeza de su amado en esos momentos. Patty llena de coraje, agarró valor y les dijo a los dos que se calmaran. Si no querían hacer toda esta incómoda situación pública para los demás, Albert, sin razonarlo, se apresuró a decir no me importa Patty, en este mismo instante te lo hago de tu conocimiento a Steve. Patty será mi esposa, te guste o no, y creo que eso que responde a tu cuestionamiento acerca de qué hacía en la puerta de su alcoba, ¿no? El temperamento de Albert jamás había estado tan fuera de sus cabales. Steve buscaba la palabra precisa para cómo explicarle a su tío y pronto dijo con un tono sereno, mira Albert, yo no tengo ningún problema con su relación, mucho menos he venido a seducir o a insistirle a Patty en algo. Temprano dejamos muy en claro nuestro tipo de relación y me lastima que desconfíe de este modo de mí, más aún porque yo no sabía que ustedes tenían una relación, más ahí de la amistad, si alguien debe estar ofendido creo que debería ser yo, ¿acaso no merecía un poco de su confianza y sinceridad? Más sin embargo, créeme que no es así, por el contrario, me da gusto que Patty al fin haya encontrado a alguien que la valore y la ame como ella se merece en realidad y por la forma en como te he visto actuar esa noche, sé que nadie podría amarla más, así que dime, si tienes algún problema con que yo me lleve con Patty y si es así trataré de mantenerlo lo más lejos posible de todos, de los dos, todo esto cayó como un balde de agua fría que enseguidas entibió el temperamento y los celos del rubio haciéndole entrar en razón y con ella de nuevo a la realidad, de hecho él quien era para exigir y cuestionar si se había portado como un patán al bajarle la novia a su sobrino aunque esta no fuera exactamente la situación así lo sentía William al ser el mayor de los tres se sintió que una vez más debería ser responsabilidad no enamorarse de Patty ella era algo prohibido por eso renuncié a tratarla pero ante la insistencia de Steve pensó que podría manejar la situación y sus sentimientos pero no fue así aunque para él ya era normal ser el único responsable de todo aún siendo tan joven moralmente se sentía mucho mayor debido a sus responsabilidades pero el amor llega de las formas más inesperadas y sin entender razones y fue de esta manera el rubio descubrió lo que era el amor Albert se cuestionaba mentalmente ¿con qué cara puedo ver a Patty después de semejante escena con Steve? ella realmente debe estarme odiando por ser tan estúpido decidió mejor dirigirse a Steve y con una mirada de entendimiento y cariño le contestó discúlpeme sobrino he estado tan presionado y la verdad espero que en realidad mi relación con Patty no te dañe eso es lo último que quisiera y respecto a su amistad por mi parte no tengo ningún inconveniente si Patty así lo desea creo que debimos haber hablado antes contigo y evitar toda esta situación de hecho sí tío pero bueno ya se dio de este modo y todo está resuelto y claro no por si queda duda alguna te dejo claro que yo lo único que busco de Patty es esa amiga maravillosa a la que perdí por tonto Steve se volvió a Patty y pidió disculpas por haberse le ocurrido ir a verla a esas horas de la noche y sin más salió de aquella habitación dirigiendo a su cuarto a paso veloz todavía tenía mucho que asimilar porque si bien no sentía ningún tipo de celos tampoco era como que muy normal todo lo ocurrido al ver al encontrarse a solas con Patty no podía alzar la mirada sentía una vergüenza inmensa por todo lo acontecido y es que sabía bien que Patty aún no quería decirle nada a nadie qué metida de pata acababa de dar a él ir a verla para añadirle más toparse con Steve y por si eso fuera poco ponerse celoso y decirle como agua que corre todo a su sobrino sin pensar en lo que Patty quería él no solía ser ese tipo de hombre jamás pensó llegar a sentir tanto celos por una chica pero simplemente no pudo evitarlo todo lo cabal y pensador que era se volvió nada al imaginar a Steve cortejando a su amada Patty después de unos minutos que le parecieron horas a Albert por fin asimiló todo lo ocurrido y sin saber el por qué más ahí de sentirse furiosa se sentía complacida halagada si bien el rubio antes se había encargado de dejarle claro que la amaba demasiado al verlo esa noche tan fuera de sus cabales tan energúmero casi como si fuese un cavernícola sentir que todo fue por ella por miedo de que otro hombre la cortejara le elevó su seducción su autoestima a un grado de que no sabía que existiera con Alistair siempre se sintió apreciada pero jamás se sintió tan amada tan deseada se sentía como el tesoro de Albert Andri lo observó muy fijamente y así mirándolo con la cabeza abajo apenado lo sintió tan varonil y tan sensual tan perfecto el hombre que superaba aún el que ella algún día llegó a soñar Patty se le fue acercando poco a poco lo tomó por la barbilla y le dio un beso primero tierno luego dejó salir toda la pasión que él la hacía sentir el rubio inmediatamente reaccionó al estímulo de Patty regresó el beso con la misma pasión disponiendo con sus manos a acariciar a Patricia tan desesperadamente como si se le quisiera meter por los poros de la piel una caricia llevó a otra y otra más haciéndolos perderse en su pasión y deseos sintiendo un placer único un amor que por fin había madurado al grado de volverse algo más de lo carnal esa noche entregaban su alma en cada beso en cada caricia que se dedicaron por el momento las palabras estaban de más entre ellos hasta que terminaron rendidos Patricia acurrucada en los fuertes brazos del rubio en la otra habitación donde todo lo ocurrido tan cerca de ellos había pasado desapercibido dos rubios que disfrutaban de platicar hacerse arrumacos y darse besos furtivos por favor accede a que mañana podamos decirle a toda la familia de nuestra relación más bien de nuestra boda no quiero pasar más tiempo sin ti a mi lado mi dulce candy estar lejos de ti es como perder la respiración en estos argumentos un tanto chantajistas pero a la vez tiernos se notaba que Anthony anhelaba más que nada unir su vida con Candy él pretendía que Candy al fin diera su consentimiento para que todos supieran que pronto serían marido y mujer sí acepto y sólo es una suposición dado caso yo aceptaría si sabes que eso tendrá un precio mi hermoso ángel Candy Candy amaba hacer sufrir al rubio el verlo tan meloso y suplicante de su amor la hacía inmensamente dichosa halagaba su ego pero claro que ella no tenía duda que terminaría aceptando de hecho si él no hubiera insistido tanto igual ella le hubiera dado un sí Anthony al escuchar la pregunta contó en un juguetón donde la joven contestó claro claro mi dulce amor tus deseos son órdenes para mí y el precio que debo pagar por ser tu esposo tendrá sabor a gloria por quien me hará más dichoso de lo que puedas imaginar él se fue acercando más y más a la rubia ella se encontraba sentada a la orilla de la cama y sin poder evitarlo en un abrir y cerrar de ojos ya se encontraba recostada en su cama con Anthony encima de ella haciéndola sentir en el cielo como tantas caricias que le brindaba a la rubia casi casi no pudo detenerse estaba por ceder a los pasionales deseos del joven pero en un tono algo alterado por la sesión de caricias y besos brindados Candy dijo el precio será no volver a ser tu mujer hasta el día de la boda mi ángel ¿aceptas? Anthony sintió como toda la pasión se le iba para el suelo no podía creer lo que escuchaba en serio su dulce Candy le haría sufrir de anhelo hasta el día de su boda creyendo que tal vez se trataba de una broma de la rubia gruñó y se puso de pie enfrente a ella ¿serio? Anthony tenía miedo de quedarse como Matrix recargado ¿en serio Candy? ¿es en serio? sí Anthony lo he pensado y quisiera esperar después del otro día me he sentido terrible siento que he traicionado la educación que me dieron mis madres en el hogar de Pony la confianza que me ha dado Albert siempre ¿si entiendes? no es que no me haya encantado lo que sucedió el otro día y diciendo esto un sonrojo cubrió todo su rostro solo es que yo realmente yo hubiera deseado esperar al matrimonio Anthony escuchando esto se dio cuenta cuando le pasaba a la chica moralmente y de su boca salió perdóname Candy yo no debí fui un imbécil contigo ¿cómo podría remediarlo? no Anthony no quiero que sientas eso yo también lo quise en ese momento creo que el amor la pasión fue más grande que nosotros y sucedió y no me arrepiento en serio fue algo muy especial pero al menos espérame si tú pudieras esperar por mí mi dulce Candy yo te esperaría hasta el final de los tiempos ¿acaso no te das cuenta que este hombre si no es tuyo no podría ser de nadie más? Candy viendo tan gestos de amor de parte de su ángel rubio lo jaló a su lado en la cama lo abrazó por detrás aferrándose a su cintura y le dijo al oído eso no quiere decir que no podamos seguir viéndonos por la noche o darnos besos hasta quedarse en respiración Anthony no sabía si realmente podría sobrevivir a tal suplicio pero en su mente se hizo la promesa de intentarlo con todo su ser sabía que esa herida habían reencompensado al final cuando al final Anthony pudiera descargarse toda esa acumulación de pasión el fruto de su amor sentía que las bolas le pesaban al pobre Anthony los primeros rayos de la mañana se dejaban caer sobre Chicago cuando él y salían salió con tan solo una pequeña maleta de mano de la mansión la chica iba muy decidida y pasó veloz logró llegar a donde podría coger su carroza que la llevaría a su destino para mala suerte de Elisa cuando ella subía a dicho carruaje la vio el tipo que la señora Ligan había contratado para seguirla a Luisa Ligan no se le escapaba a una y como ella lo supuso desde el día que la hizo cortar con Pietro su hija Elisa pensaba fugarse tras ese mequetrefe Oscar era de hombre su trabajo consistía en seguir a Elisa donde fuera desde luego esto sin que ella lo notara para su mala fortuna el hombre rápidamente la siguió y se apresuró a dar aviso a la señora Ligan cuando notó a donde se dirigía la joven como respuesta a los informes el hombre recibió la orden de retener a Elisa aún en contra de su voluntad por nada del mundo podría dejar que ella abordara ese barco Luisa inmediatamente salió para el puerto donde ella estaba llegando su hija se disponía a subir al barco cuando un hombre fornido se le acercó llamando por su nombre y le pidió cortesmente que se detuviera y lo acompañara Elisa acompáñame por favor era un cavernícola la llamó por su nombre y le pidió cortesmente que se detuviera y lo acompañara acompáñeme Elisa pero Elisa tan prepotente como siempre había sido y no iba a recibir órdenes de ningún don nadie desconocido ¿verdad? así que se dispuso a subir al barco no me toque gorila a mí me respeta por favor se escapó del gorila y se subió al barco y seguido sintió como aquel hombre la jalaba por la fuerza tapándole la boca y la jaló de los mechas venga a ver y la jaló por las escaleras del barco y Elisa rodó como un tapete viejo haciéndose daño le tapó la boca para que no pudiera gritar la introducía a un carro estacionado a un lado del muelle Elisa estaba helada del miedo sentía terror no sabía qué pensar ¿acaso la estaban secuestrando? justo ahora pensó pudo ver como el barco se alejaba y no tuvo que esperar mucho más para apenas pasaba 30 minutos dentro de aquel coche que no se movía y tampoco nadie más subía él solo la había encerrado para luego irse entonces cuando Elisa pudo ver a su madre dirigiéndose hacia el auto Elisa palideció en un segundo vio como todos sus planes se iban a la basura fue tanta su desilusión que ni siquiera le dio miedo a las consecuencias que podría traerle el que la hubieran cachado tratando de escaparse Luisa con una mirada demandante y voz más que enojada le dijo a Elisa ¿qué pensabas niña? que podrías irte así nada más porque en tu tonta cabeza piensas que te has enamorado calenturienta ¿acaso no piensas en la vergüenza que eso significa para la familia? te repudiaríamos sin dudarlo ¿eso quieres? ¿quieres que te repudiar armar? ¿qué mamá? de 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 no me remede jovencita repudiáramos ¿quiere que la repudiemos? no Elisa llorando más de impotencia que de miedo contestó sí madre eso de eso sí repudienme si con eso me dejan ser feliz al lado del hombre que amo lo acepto con Pietro tú solo estás encaprichada Elisa entiéndelo jamás escúchame jamás te dejaría casarte con ese bueno para nada antes de eso mejor te caso con alguien de tu altura prefiero casarte con Popeye el marino antes de casarte con ese don nadie que sí valga la pena vámonos para la casa esto no se discute ningún segundo más y así sin más se la llevó a ella llorando desconsolada todo el camino al llegar a su madre le encerró y le dijo ya pasado mañana llegarán los diángelo y ya apresuraré la boda lo más posible mientras tanto tú estarás supervisada veinticuatro horas al día como la ves y confinada en tu cuarto no me dejarás más remedio hija algún día lo entenderás y me darás gracias por no haberte dejado tirar tu vida a la basura por un mequetrefe venido a menos preferiría que te casaras con Cocún mamá eres injusta eres estúpida eres estúpida estúpida tú a mí me respetas hija y cuidadito porque la jalo de las mechas y la arrastro por todo el pasillo para que me respete así como en el barco es atrevida el día clareaba cuando la luz se colaba por las ventanas despertó a patí y mayor fue su sorpresa al encontrarse con un bello rubio tendido al lado de la cama aún profundamente dormido la chica en verdad no quería despertar pero pensó que sería lo ideal que él se fuera a su alcoba no podían ser descubiertos al ver amor mío espera despierta entre besos repartidos por las mejillas y espaldas del rubio patricia lo despertó con la mayor ternura posible amor el rubio aún somnoliento dijo en voz muy baja te enojas en verdad si me quedo contigo que es que no me he despertado por completo jejeje si mi mono si luego pati le hizo la mañanera a albert y quedó sin recargue pati no podía negarse tal súplica de parte del rubio pero si lo cuestionó y si nos descubren que escándalo los armaría no deseo que suceda eso el rubio se giró enfrente a pati y dio su argumento entonces mi amada pati por qué no mejor digamos a todo acerca de nuestro podrías en serio yo no le encuentro más sentido a seguir escondiéndonos tú sí cuestionó el rubio asomada no no quiero contestó pati tímidamente pero tampoco deseo ser la causa de problemas entre tu familia y tu amor créeme que nunca sería la causante de ningún problema corazón al contrario gracias a ti soy el hombre que más dichoso puede ser sobre el planeta acaso no notas mi urgencia por ser tu esposo quiero despertar cada mañana y todos los días para la mañanera que me restan de vida a tu lado mi amada viendo esos bellos ojos así sin lentes ese cabello cayendo sobre tus hombros disfrutando esa sonrisa que me brindas y me llena de alegría me encantaría poder disfrutar todos los días contigo de un desayuno de gominolas con café patty se sonrojó más no poderlo pero al fin accedió a complacer la petición de su bello rubio realmente ella se sentía afortunada por ese amor que él le declaraba y demostraba ella se recostó a un lado de él y tuvieron una plática donde le explicaba dónde y cuándo daría la noticia no quería agarrar a patty por sorpresa no lo creyó prudente Terry se encontraba en el puerto se despedía de su madre Eleanor y se disponía a embarcarse rumbo a cumplir sus sueños eran dos años los que tardarían en regresar de su gira por Europa y se sentía tan feliz después de lo ocurrido entre él y Candy se sintió devastado por unos días pero entre él y Candy mientras más pasaban los días él notaba que no era tan fuerte el sentimiento que lo unía aún a la rubia más bien de repente se sorprendía a sí mismo al descubrir que sus pensamientos lo dirigían muy seguido a otra dama rubia pero él pensaba que tan solo era porque se encontraba confundido tal vez la extrañaba por costumbre para dejar de pensar de sentir y aclarar su corazón decidido firmar ese contrato que lo haría a partir por tanto tiempo y a bordo pudo ver a esa bella dama mirando el barco donde se encontraba y pensó que tal vez eran ideas que él se estaba haciendo entornado bien los ojos notó que no eran ideas si ella ahí desde abajo se notaba que buscaba algo desesperadamente hasta que de repente su mirada se cruzó con la de aquella chica rubia que con una mirada llena de amor le sacudió la mano en alto entendimiento de despedida y se atrevió a un poco más dejándole un beso en la palma de su mano para luego soplarlo justo a donde él se encontraba Terry sentía su corazón latir más acelerado y pensó que llegando a Europa lo primero que haría sería ponerse en contacto con aquella chica que le robaba los pensamientos en la mansión andri el comedor se encontraba lleno de risas ahora el desayuno y es que tener a todos juntos desayunando no era algo que se daba muy seguido Albert de nuevo había dejado su lugar en la cabecera para sentarse a un lado de Patricia Archie había ido por Annie para que ella pasara tiempo con sus amigas todos se encontraban en aquel momento departiendo Candy Patty Annie Steve Archie Albert Anthony y también la tía abuela del rollo en un momento cuando ya disfrutaban de una deliciosa tarta hecha por la tía abuela era una tarta de gominolas Albert se paró y pidió poder dirigir unas palabras a la tía abuela rápido reprendió comentándole que la cabeza de la familia no debería comportarse de ese modo y si bien quería hablar tendría que hacer pedir a todos asistir a su estudio y de ese modo decir lo que él quisiera Anthony se metió defendiendo a su amigo él defendió a su tío vamos tía tía Elroy no sea tan dura estamos en la familia y de igual forma a mí me gustaría compartir algo con ustedes después de Albert Elroy si algo a lo que no podría resistirse esa ese chico Anthony definitivamente era su favorito por mucho y es que le recordaba tanto a su dorada Rosemarie que sintiendo que no podría negarle nada accedió con una sonrisa bueno esta vez te ha salvado Anthony pero que no se haga costumbre señoritos una risa de victorias y complicidad se escucharon de parte de los rubios bueno tía dijo Albert realmente espero que no me tomen mal lo que le voy a decir y tampoco piensen que no me he meditado muy bien quiero hacerlos partícipe de mi enorme felicidad y aún que sé que ya me respondió en ese momento no tenía conmigo algo que quiero darle así que no diciendo más Albert se puso de pie y se arrodilló frente a una Patricia que no podía guardar su sonrojo dio en voz muy orgullosa Patricia O'Brien ¿acepta ser mi esposa? al decir eso sacó de adentro su saco una cajita azul marino con un bello filigrama dorado y dentro se encontraba un bellísimo paquete de gominolas en la parte de abajo de la caja se encontraba un bellísimo anillo este era una reliquia familiar que había pertenecido a su madre un finísimo anillo en oro blanco con un bello rubí rojo en forma de corazón rodeado por dos diminutos diamantes que adornaban todo el rededor Patty contestó inmediatamente que sí se notaba que flotaba en una nube de emociones con formas de gominolas todos los presentes no se lo esperaban sí que estaban muy sorprendidos no por las gominolas sino por el detalle menos que Candy ya sabía algo de eso una seria dama que ya lo había notado desde hace un tiempo pero estaba esperando a que su sobrino se lo confirmara y claro que no sabía que era tanto así al grado de pedir matrimonio todos si bien no atinaron a decir mucho sí aplaudieron con mucha sinceridad y cariño para los dos chicos no se vale reprochó Anthony a lo que todos rieron sin querer él daba una señal de lo que también compartiría con la familia Candy se notaba nerviosa ya que la siguiente era ella pero jamás hubiera imaginado que Anthony ¿Preparó algo tan especial? Anthony se levantó y dirigió a la entrada del comedor invitando a pasar a alguien que aún no sabían de quién se trataba confundido todos los que ya pensaban que él daría el mismo discurso que Albert solo se dirigió a Candy en ese momento que entregaron Candy no lo podía creer Anthony había llevado a sus dos madres al hogar de Pony hasta la mansión para suerte el rubio mientras Albert se le declaraba a Patty justo en ese momento las dos damas la señorita Pony y la hermana María se encontraban bajando del coche en el que el rubio había mandado por ellas pero el rubio en vez de decir algo les dijo si podrían salir al jardín más específicamente invitaba a los kioscos que se ubicaban en el mismo jardín todos los presentes algo encerradizos pero al fin siendo caso a lo que le dijo el rubio se apresuraron en ir al jardín desde que se adentraron al jardín los invadió el delicioso aroma de las dulces Candy aquellas que Anthony se había pasado cultivando todo ese tiempo al fin estaban todos perfectos brote dejando salir su exquisito aroma a dulce Candy llegaron al kiosco y ahí pudieron notar una mesita con un jarrón lleno de dulces Candy las más bellas habían sido delicadamente escogidas por el rubio y puestas en aquel mesita el rubio tomó una y se la dio a Candy esas flores olían delicioso olían a dulce Candy y ella se encontraba muy nerviosa porque aún que ella sabía que era lo que diría el rubio toda esa inspiración para decir no se la esperaba en ese momento que ella tomó la rosa le dijo Candy ¿podrías mirar hacia el cielo conmigo? todos se encontraban con ellos en ese momento todos voltearon a ver era lo que el rubio señalaba en ese momento vio en el cielo aparecer una avioneta que dejaba salir algo detrás de donde pasaba y solo fue cuestión de unos minutos para que Candy pudiera entender la palabra de ese humo la palabra decía Candy se sorprendió tanto y volteó a ver al rubio le dijo me dulce Candy ¿lo has leído? del cielo estas dos intenciones te lo he dicho muchas veces pero en este momento deseo repetirlo primero que nada preguntándole a tus madres si ellas están dispuestas a concederme tu mano entonces el avión formaba unas letras que decían gominola ves esa letra de allí esa de gominola no son Candy es que contraté dos avionetas es la de la parte izquierda que dice que si quieres casarte conmigo si pero tú está bien la señorita Pony y la hermana María se encontraban muy felices por Candy así que no donaron en rápidamente decir no podría haber mejor hombre para nuestra adorada niña de eso no hay duda y con esa respuesta afirmando la aceptación sacó una bella caja blanca con decorados en plata y una rápida maniobra ya se encontraba a los pies de Candy de rodillas y agarrando con suavidad su mano preguntó una vez más Candy White Andy ¿me harías el honor de ser mi esposa? la rubia inmediatamente contestó si Anthony Brower nada podría hacerme el hombre más feliz seré tu esposa el rubio depositó en el dedo de su futura esposa un bello anillo muy diferente al de Patty pero con igual valor sentimental porque había sido de la madre de Anthony era un anillo de oro combinado en dos tonos oro rosa antiguo y oro blanco tenía la forma de una espléndida rosa en forma color rosado y las orillas las tenía detalladas con el oro blanco adiamantado era algo desopcional el centro de la rosa yacía una hermosa esmeralda de un verde tan profundo como los ojos de su amada y que tanto recordaban a su amada Anthony Candy se quedó casi sin palabras al mirar semejante belleza Anthony la abrazó y todos los presentes aplaudieron felicitaron a las dos mares eran las dos parejas por igual de tan temida tía abuela podrían verse que las lágrimas querían escapar pero no se dejó ganar y siendo una vez más de su postura de dama siempre perfecta propuso que pasaran mejor a la sala de té y ahí se podría celebrar un rato tan dichosos acontecimientos no sin antes explicarle a sus dos nietos que se sentía muy feliz que hubieran encontrado el amor que esperaba que se casaran muy pronto porque ya quería que le den nietos quien diría que aquella implacable señora Elroy tomaría con tanta calma todo Albert pensó por un momento que pasa Albert no es que me acordé de un chiste no no señor estamos en un momento serio está bien Albert pensó en un momento que fue una tontería haber perdido tanto tiempo si todo fue tan fácil pero aún así sintió feliz ya que al fin todo estaba dicho lo que Albert y Patty ignoraban es que antes de que todos despertaran Steve pidió una reunión con su tía y ahí le explicó sus sentimientos hacia Pat pero sin revelarle lo que la tía ya sospechaba de Albert pensó que eso solo lo concernaba a él pero si quería que su tía al recibir la noticia lo tomara de la mejor manera y no pusiera obstáculos pensando en él y en que esa relación podría generar un problema familiar de amores cruzados y a decir verdad eso era lo primero que se temió la tía Elroy al notar las intenciones tan obvias del patriarca de la familia porque si hay dos cosas que no se pueden ocultar son el dinero y el amor y si según muy discretos Patty y Albert habían sido cachados en más de una ocasión mirándose de una manera para que nada reflejara amistad la tía siendo ya una mujer experimentada en esos temas lo supuso de inmediato y temió lo peor pero el hablar esa mañana con su sobrino se dio cuenta que todo estaba más que bien y no habría problema alguno con aquella relación esto él hizo sentir tranquila por eso a la hora de la noticia lo tomó de una manera tan cabal y tranquila todos estaban más que asombrados menos estir que ya sabía que él era el que les había preparado el camino sintió que eso era lo mínimo que podría hacer por Patty después de todo lo que le había hecho sufrir por su amor no correspondido se sintió como un piolinista todos se encontraban felices departiendo en la sala de té Annie tocaba una hermosa pieza en el piano de Franz Litz Le Bestraum Número 3 Love Dream Sueño de amor Archival lo miraba como si no existiera algo más hermoso en este mundo que su bella Annie el amor inundaba toda la sala de té y sin notarlo pasaron al día en aquella improvisada reunión la tía abuela decidió invitar a la señorita Pony y la hermana María almorzar y cenar con ellos pero estas solo aceptaron el almuerzo ya que debían llegar para cuidar a los niños del hogar de Pony cuando uno es feliz las horas pasan rápido de este modo se le fueron las horas y cuando Candy se dio cuenta ya era hora de despedirse de sus adoradas madres porque la tarde estaba entrando salió junto con Annie y Anthony y Archie a despedirlas mientras con los Andry todo era felicidad no muy lejos en la mansión Ligan Elisa se sentía morir de la tristeza llevaba llorando tanto tiempo que ya no sabía ni qué horas o qué día era no aceptó provocar bocado no quería probar ni un bocado y solamente fue visitada por su mamá y la modista que Luisa Ligan había mandado a traer debido a que ya no pudieron ir de compras por aquel vestido para que recibieran a los D'Angelo fuera de ello Elisa no comió no durmió solo se le iba el tiempo en llorar dos días después de un lujoso barco descendía a la familia de Angelo uno de ellos los integrantes se veían muy impacientes apenas tocó tierra firme buscó un auto para dirigirse a su primera parada del que fuese su destino Pietro se sentía más nervioso cada metro que avanzaban sabía que pronto la vería se acercaba a una majestuosa mansión con un portal lleno de rosas tan bellas que la madre de Pietro no evitó sin sentirse fascinada ante tan bella postal que regalaba aquel lugar al fin llegaron Pietro se apresuró a bajar y tocar la puerta el mayordomo de los André ya conocía bien a Pietro así que lo dejó pasar lo dirigió al salón principal y se apresuró a dar aviso al joven Anthony que se encontraba en su habitación a Anthony al enterarse que su amigo había llegado bajo presuroso él bajó a presuroso a recibir a su amigo con la mayor de las felicidades pero un pensamiento lo invadió notó que algo no había salido bien pensó si Elisa fue por Pietro y se vieron no era posible que estuvieran tan pronto de regreso Pietro que gusto verte hermano como te encuentras veo que vienes muy bien acompañado por esta hermosa dama si Antonio ella es mi madre Patricia y mi hermano Lucas ya lo conocías un gusto hermosa dama su hijo es casi un hermano para mi después de besarle la mano saludo de mano a Lucas están en su casa señorita Patricia me gustaría presentarle a mi tía Elroy es como mi madre y la dirigió al salón de té donde seguro la encontrarían tomando su té y comiéndose unas gominolas abordando entraron y ahí se encontraba la tía Elroy los presentó y dejó charlando a las damas mientras se ponía al día con su amigo pero bueno Pietro cuéntame qué haces aquí es que acaso no te topaste con Elisa en Escocia en Escocia exclamó Pietro confundido no Antonio yo me fui para Escocia pero por qué dices si me topé con Elisa si precisamente ella es a la que vengo a ver pedirle su mano a la señora Ligan esta vez no podrá negarse vaya hombre eso sí va a ser difícil porque Elisa partió hace unos días rumbo a Escocia a buscarte desde entonces no hemos tenido la más noticia de ella bueno Antonio comentó el chico de ojos grises pronto sabremos si Elisa realmente se fue porque tengo una cena en la casa de los Ligan precisamente esta noche o saldremos pronto de la duda exclamó Anthony los dos amigos salieron al jardín ya que Pietro quería ver cómo había quedado aquel rosal de dulces candy algunas rosas olían a gominola que tanto tiempo les había llevado ya entra la noche dos amigos se despedían prometiendo verse pronto adiós Pietro te espero para mi próxima boda con Candy no se te ocurra faltar claro que no Antonio no podía hacerte semejante desaire Patricia Lucas y Pietro abardaron el carro rumbo a la mansión de los Ligan en la mansión de los Ligan Luisa regañaba a Elisa que todavía no se arreglaba y sus invitados estaban por llegar en minutos ¿qué te pasa niña? eres una caprichosa apúrate no me vas a hacer pasar una vergüenza pues no sé cómo podrás obligarme a bajar madre si todo lo que podría querer tú ya me lo has quitado y no me importa nada más ¿eso crees Elisa? mira niña tú si en este momento no te arreglas pajas y pones la mejor de tus caras vete despidiendo de América porque mañana mismo te voy y te voy a mandar a Suiza a un internado y si no te bajo por las escaleras como en el barco ¿recuerdas? que caíste como un tapete no mamá no me mandarás tú no mandas en mi vida te voy a mandar a un internado peor de severo que el San Pablo ¿me entiendes? y además Neil se irá contigo ¿acaso dejarías que por tus caprichos hermano también deje a su prometida? él se tragó en seco y pensó dos veces las cosas se dijo para sí misma que la vida ya no tenía sentido ¿qué más daba? todo sería como su mamá quería si con eso la dejaba en paz así que dejó que la doncella arreglara y bajó con la mejor de las caras posibles en su rostro se notaba unas profundas ojeras debido a la falta de sueño y llorar en exceso te lloré todo un río su tez lucía pálida debido a la falta de apetito llegó a la sala se sentó como dispuso a su madre que lo hicieran y esperaron Elisa parecía un auto se había estacionado en la puerta de la mansión el mayordomo prontamente avisó la llegada de la familia de Angelo por la puerta del salón principal de aquella mansión entró Patricia de Angelo Lucas de Angelo y de último Pietro de Angelo Luis al ver aquel tipo pensó que tal vez trabajaba para ellos aunque no entendía por qué llevar un jardinero pero en fin le mostró mala cara a Pietro mientras saludaba lo más cordialmente posible a Patricia y a Lucas Elisa al verlo se quedó perpleja el hada no sabía qué hacer en sus hinchados ojos se mostraba una cristalización a causa de lágrimas que se rehusaban a salir de ellos Luisa los invitó a sentarse pero en ese momento Elisa no pudo más y se levantó hacia donde Pietro se encontraba y le dijo con lágrimas perdóname Pietro perdóname Pietro le partió el corazón ver a Elisa Lígana aquella chica fría y recia desecha no quedaba rastro de su altivez e indiferencia que algún día le mostró él Luisa se paró enseguido de Elisa y le dijo a Elisa compórtate que vas a pensar Lucas de ti Patricia al notar toda la escena sintió que un repudio que no se podía explicar hacia su futura consuegra en ese momento Pietro se levantó dándole la mano a Elisa y se dirigió a su madre señora Lígana yo he venido a pedirle la mano a su hija Elisa Lígana que tú no estás normal eres muy inferior a mi hija no la mereces quítase pensar que yo podría consentir al matrimonio más cuando este noble caballero ya me ha pedido su mano respondió la señora Lígana señalando a Lucas de Angelo pero Lucas se puso de pie y contestó se equivoca mi querida señora yo pedí la mano a Elisa para alguien de mi familia y ese alguien es mi hermano Pietro di Angelo supongo que usted ignora nuestro parentesco Elisa sintió desmayarse en ese momento ¿qué era eso? ¿acaso Pietro no era solo un mal nacido jardinero? ¿amigo de Anthony? Patricia agregó en aquel momento si no fuese porque mi hijo Pietro ama sinceramente a su hija Elisa créame que jamás hubiéramos puesto un pie en esta casa donde han tratado tan mal a mi preciado hijo y créame que después de este día jamás las familias volverán a reunirse Luisa no pudo más y se desmayó una sirvienta corrió a socorrerla ya que nadie de los presentes quiso siquiera hacer el intento por ayudarla Elisa no creía todo lo que acababa de escuchar aún no podía asimilar la noticia y con voz entrecortada le dijo a Pietro entonces eres tú el caballero que venía esta noche a pedir mi mano amor mío es verdad Pietro contestó no venía Elisa vengo a me diciendo esto se hincó y dijo Elisa Ligan aquí delante mi madre te pregunto si realmente desea ser mi esposa para la eternidad y más ahí de ella si Pietro con nada más podría yo sentirme realmente feliz y viva Patricia y Lucas los miraban con sus miradas o notaban el profundo amor que esos dos chicos sentían Pietro él propuso a Elisa irse con ella de una vez prometiéndole respetarle hasta el día de su boda pero no quería permanecer por más tiempo lejos de su compañía o temía lo que diría su madre al despertar Elisa acordándose de las amenazas de su madre mandarla a Suiza no lo dudó y comentó si tu madre está de acuerdo Pietro y no le parece indecente si me voy con ustedes sin dudarlo Patricia contestó para nada ya eres una hija para mí Elisa así que estaría feliz de que nos acompañara de este modo Elisa Ligan dejó a su madre que aún ya se ha desmayada y no quiso ni esperar que ésta despertara al fin ella ya sabría dónde se encontraba Elisa y con quién si tenía tanta urgencia por casarla ya lo había conseguido pensó se dirigieron a un hotel de lujo en el centro de la ciudad de Chicago y ahí pasaron la noche a primera hora del día tomaron un barco con rumbo a Italia su hogar Después de todos estos incidentes tropiezos y problemas nuestros protagonistas disfrutaban cada uno su propia felicidad Cada pareja planeaba su boda y esperaba con ansias ese día sabiendo que para ninguno de ellos habría más contratiempos sin angustias Cada uno había labrado su propio destino y estaban felices con el resultado fin ¿Recuerdan a Ansoni? Él estaba recargado y cuando Ansoni se movía por las calles caminando Candy escuchaba un sonidito que hacía lo que sonaba eran las bolitas de Ansoni golpeando sin cesar porque como sabíamos Candy le dijo que hasta que no se casaran no iba a desencargarse entonces Elisa fue feliz con Pietro fin elisa de Ansoni de Ansoni